La actriz mexicana Aleida Núñez fue la eliminada este 20 de febrero de la Casa de los Famosos, una decisión que ha sido bastante comentada en las redes sociales. El público del show televisivo decidió que hasta el lunes sería la participación del artista, quien figuraba como una de las famosas más estables en el show. Sin embargo, la reciente salvación del rey grupero dio un giro drástico al programa. Para muchos, la salida de Aleida Núñez forma parte de un castigo en contra de Aileen Mujica, quien al ser líder de la semana pasada decidió salvar al rey grupero en vez de a la actriz mexicana, con quien tiene una amistad. La eliminación logró solo el 19% de los votos por parte de la audiencia, un número que no le fue suficiente para seguir en la competencia. Luego, en la lista de menos votadas apareció la puertorriqueña Madison. Sin embargo, logró salvarse de salir del reality show. Uno de los más afectados por esta salida fue Pepe Gámez, quien comenzó un romance con Aleida Núñez. Sin embargo, decía, hay que felicitar a Madison, la ex reina de belleza. En las redes sociales fueron cientos de comentarios que aparecieron para opinar de la salida de Aleida Núñez. Algunos consideraron que fue lo mejor, ya que enviaron un mensaje a Aileen Mujica y al rey grupero. Estos son algunos comentarios que se leyeron. El próximo debe ser el rey grupero. La cara de Aileen, un poema, viva Madison. Es lo justo que no pueden hacer, subestimar al público de Puerto Rico. Todo por culpa de Aileen, al salvar al rey grupero. Eso le pasa a Aileen por elegir primero a un hombre antes que a su mejor amiga dentro de la casa. Y su risa fingida todo el tiempo. Espero ese remordimiento lo tenga siempre presente. Y rey grupero se la pague traicionándola. Otros mensajes que se leyeron fueron estos. Su amiga la entregó en bandeja de plata. Se quedó la que tiene algo que aportar. La otra no. Por nominar a las de su cuarto y hablar a sus espaldas. Adiós. No superó la cara de Aileen. Su sonrisa forzada. ¡Gracias! ¡Gracias!